La ley del hielo es destructiva para la comunicación sincera y equitativa. No creas, aquí los dos pierden. Vamos con la otra diapositiva. La ley del hielo es destructiva para la comunicación sincera y equitativa. La ley del hielo en personas que la utilizan muy frecuentemente genera distancia, enfriamiento, saturación afectiva, abrumación. Pero, ¿qué pasa con las personas que ejercen la ley del hielo? Y aquí te digo quiénes ejercen la ley del hielo. Las personas dominantes, las personas de carácter fuerte, las personas que no tienen pelos en la lengua, las personas que dicen ser empoderados y empoderadas, las personas que dicen que a ellos no les vas a pisar el poncho. O sea, los más fuertes dicen hacer la ley del hielo y tener una gran resistencia. Y lo dicen. Ah, yo no le voy a hablar hasta que me pida perdón. No, no, no. Yo no sé qué tiempo pasa y yo la otra vez estaba molesta con él un mes y después me ha hablado porque se cansó. Me pidió disculpas y lo perdoné. Ahí está. Esa resistencia excesiva daña la relación de pareja. Y vamos con la otra diapositiva. Lo contrario a la comunicación real y sincera, porque la ley del hielo es lo contrario a la comunicación real y sincera. Cuando tú tienes una buena comunicación no tienes que hacer ley del hielo. O tú dices, otra vez me estás fallando, otra vez no me estás escuchando y eso me hace sentir mal. Y cuando estoy mal me siento alejada de ti. Eso es real, una comunicación real y sincera para justamente lograr que el otro se dé cuenta. Pero no es quitarle el habla. No, tú le sigues hablando pero ya manifestaste. Y claro, hay consecuencias de eso porque de pronto no tienes ganas de tener sexo, no tienes ganas de dar un abrazo, no tienes ganas porque el otro te sigue fallando en algo que es importante para ti. Para algunas personas la puntualidad es importante. Para algunas personas la rapidez es importante. Para algunas personas la lentitud es importante. Para algunas personas el hablar con sinceridad y no solamente esperar que me digas lo que estoy escuchando es importante, sino la sinceridad. El decir lo que realmente sientes y no quedarte callado es importante. Eso nos lleva a la amistad, al agrado y al amor. Vamos con la otra diapositiva. Comunicación sincera es alegría, complicidad e intimidad. Cuando una pareja desarrolla la habilidad de escuchar lo que el otro necesita y se pone a trabajar en lo que el otro necesita. A mi pareja le gusta que yo sea puntual y yo me cuesta mucho ser puntual. Pero por ella me esfuerzo, me disculpo, por ella trato de intentar llegar temprano. Y si llego tarde me disculpo porque sé que le afecta realmente y la compenso de alguna manera. Esto es comunicación sincera y es complicidad e intimidad. Me doy cuenta que estoy llegando tarde y que esto te afecta. Perdóname, de verdad que lo intenté, pero todavía no puedo dominar el hábito de la puntualidad. Me falta. Yo toda mi vida he sido impuntual y me cuesta mucho. O me cuesta mucho ser tan rápido. Yo tengo otro ritmo, pero te quiero pedir perdón porque sé que esto te incomoda, pero no puedo hacer más porque yo soy así.